Esto es La Palma, una de las islas canarias, un paraíso para los turistas enamorados del sol. A nosotros esta isla nos fascina por otra razón, por el volcán de Cumbre Vieja. La frágil ladera occidental del volcán está repleta de grietas y fisuras por las que se filtra el agua. Ahora viene la parte interesante. Si colocamos diversas bombas en puntos minuciosamente calculados, las explosiones termonucleares nos permitirán calentar el agua y hacer que se evapore al instante. Si prestaste atención en clase de física, sabrás que la evaporación repentina del agua creará la presión necesaria para destruir la frágil ladera del volcán y hacer que se derrumbe contra el agua. ¿Imaginas qué ocurrirá después? ¡Exacto! ¡Un tsunami! Olas de 200 metros de altura cruzarán el Atlántico a la velocidad de un avión. El tsunami arrasará la costa este de los Estados Unidos. Nueva York desaparecerá en una inundación.